Hoy estamos a octubre 22 del 2014. Cuéntenme hermano, ¿para qué te crees? ¿Qué pasa con su vida? ¿Cuál es su problema? ¿De qué sufres? Más o menos 5 años del 2009, en julio, me dio una fuerte gripe con la garganta. Y yo pensé que era común como me daba, pero ya en un mes tenía que no se me iba la fiebre. No se me iba la fiebre y yo fui al médico y le dije, ¿qué es lo que está pasando? Y me hicieron unos análisis y todo, y me salió una hepatitis A, me dijeron. Y ya, bueno, estuve recibiendo tratamiento, de ahí nomás me vinieron unos diversos síntomas, las mareos, distintos de otros síntomas, malestar, debilidad. Y me dijeron los médicos, no, es por el hígado, de repente que está inflamado, que está generando todos esos problemas. Y así lo dejé pasar de buen tiempo, esperé que se ha nevido, pero sin embargo los síntomas de los mareos, la dificultad para comer, no se me quitaba. Y tanto estar así, después de casi medio año, fui a sacar una resonancia magnética de la cabeza, pensando que podía hacer por eso de los mareos. Sin embargo me saqué, me llegué a atacar y no me encontraron nada. Me dijeron que todo estaba bien, que podía ser un problema emocional, de estrés. Y así, estaba yendo a diversos especialistas. Fui también a cardiología, me dijeron que sí hay una pequeña arritmia en el corazón, pero no es nada malo, que puede ser también emocional. Y el corazón me empezó a latir así fuerte. Escucho latir fuerte y también fui a cardiología, suben psiquiatría, psicología. Pasé casi por todas las especialidades. Y a la última, también empecé a sentirme un lente de sardón en el estómago. Fui a gastroenterología, me sentí a una endoscopía y me dijeron que tenía una artritis crónica. Pero el médico, ahí uno de los médicos me dijo que eso no era motivo de la dificultad para comer. Me dijo, no, no creo que sea por eso, porque ese es otro problema. Pero de todas maneras estuve tomando pastillas, ¿no? Pero ahora hasta ahora, me ha dado más desplazamiento de la disfarcia, ¿no? Y ahora, prácticamente no puedo hacer pasar bien los alimentos. Ya realmente, casi son más de cinco años que estoy con diversos síntomas. Los dolores, mareos, debilidad, ¿no? Realmente no le encuentro una... No sé realmente qué enfermedad puede ser la que está causando esto, ¿no? Ahí viendo los videos, ahí me topé con diversas páginas que me llevaban así a predicadores. Ahí estuve escuchando de qué puede ser las enfermedades, ¿sabes? Por causas, por demonios, por cosas así, ¿no? Y justo en uno de ellos, también ahí, me topé con su página. Estuve viendo ahí, sí, ya entendí y he comprendido de que no solamente las enfermedades pueden ser así por origen de que uno se descuida, ¿no? Sino también por cuestiones de, en este caso, maligno que puede entrar a uno en el cuerpo, puede hacer daño, destruirlo. Y ahí estuve escuchando sus, sus predicas de usted, también de otros pastores y, y esta es la única forma yo que, que ahora estoy con fe y confío en el Señor de que es el único que me va a poder sanar el alma. Porque ya, ya me cansé de ir viendo a los médicos y que me digan, no, toma esto, puede ser por esto. Y ninguno me da con la, con la solución, al contrario, cada vez más se me aumentan los síntomas, me viene otra cosa, otra cosa. Y ya, yo también estoy, ya seguro de que es algo más que nada espiritual, algo que está afectando cuerpo y alma, como se dice, ¿no? Por eso es todo corazón le pedí al Señor de que, de que por medio de usted me pueda dar la sanidad, ¿no? También, eh, tú eres cristiano y ya del 2006 eres cristiano, ya, ya... Sí, hermano, del 2006 me convertí y pasé un momento muy difícil en el 2006. Mi mamá estuvo mal, le denunciaron cáncer y fue por eso de que me acerqué al Señor del 2006. Ahí estuvimos orando y el Señor la sanó, ¿no? También fue una cruzada de sanidad. Fuimos y oramos, ahí estuvimos y el Señor la sanó a mi mamá. Gracias a Dios le doy porque hasta ahora nos está acompañando y está sana. Y más sorpresa también que yo creo que puede el Señor también ayudarme a mí, ¿no? Amén. De hecho, sí, para el Señor todo lo es posible y en Él no hay discriminación. Y con nosotros no. Y tú eres hijo de Dios, hermano mío, y Él te va a sanar. Para Él no es imposible ya. De hecho, Él te sanó ya hace más de dos mil años atrás que sanó ya. Lo que pasa es que ha faltado fe, ha habido circunstancias, pero Él te sanó ya. Él te sanó ya. Amén. Te vamos a comenzar, hermano, y tú has pedido perdón ahí por tu pecado, todas las cosas. Tú calificas al ser libre en palabras y misiones. Te hago una pregunta. ¿Para qué tú crees? ¿Por qué tú crees libre? ¿Para qué? Después de ser libre, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? Sí, hermano, mire, yo desde antes he estado pensando en meterme a alguna congregación así y a trabajar para la hora de Dios, pero ahora que me he estado pasando últimos momentos complicados, no me sentía motivado, no me sentía así con ganas. Me sentía aquí sin ganas de salir. No, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Mi pregunta es, ahora que tú seas sanado libre, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir haciendo las mismas cosas que tú no estás hacía, las cosas del mundo? No del mundo, sino sin trabajar al Señor. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Sí, hermano, es lo que estoy pensando en hacer, entrarme más al camino del Señor, bautizarme en una iglesia evangélica, congregar más seguido, participar más en los que hay en esas reuniones de jóvenes, hacer visiones, tratar de aumentar, de alejarme más del mundo, de esas cosas. Así que a veces uno, por gusto, por pasar la bienestar, a veces se olvida un poco del Señor. Mi meta es llegar a conocer más también de la Palabra del Señor, poderlo compartir con las demás personas, amigos que quizás no lo conocen, y también estar en la iglesia y congregando y rir al Señor lo que hace, lo que quiera es servirle al Señor, por Él. Seguramente Él está pidiendo eso de mí también, en el que yo, por este peso, esta carga de Dios, yo lo siento, es como una carga tremenda, estas molestias que tengo, que me impiden relacionarme con la gente. Yo sé que estando libre voy a poder estar motivado, y voy a poder estar sano, tanto para poder hacer la obra de Dios, como para poder compartirlo, ¿no? Este conocimiento con mis amigos, mis familiares, a mí que algunos no lo conocen, hacer algo más por el Señor. Así es, esa es la clave, porque es que para eso Dios nos libera, para eso Dios me salvó, ¿me entiendes? Para servirle a Él. Pero no pasa eso de una cosa de negocio mío, para mí mismo, no, no, para servirle a Él. Está bueno, congregate, y probaste miembros de la iglesia, ponte a hacerle, pastora que estoy yo, ponte a hacer lo que te quiera, o el don, o lo que sea, proponte a trabajarle para el Señor. Eso es todo, y eso es eterno, hermano, ¿ok? Eso es lo principal, hermano. Eso es lo principal. Ten cuidado con lo que acabas de decir ahora, ¿ok? Cúmplelo. Cúmplelo, hermano, sí. Este va a sanar y te va a liberar, pero cúmplelo. Amén, sí, 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 hermano. Mi hermano, ¿ok? ¿Por qué tú así que tú en este hombre? De hecho, tú estás ahí porque este hombre abrió puertas al pecado, me pecó mucho, y también los antepasados. Parece que los antepasados hicieron muchas cosas que ofendieron al Señor. Y todos sabemos que el Señor es santo. Él es santo, 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 santo. Y las familias de este hombre parece que hicieron muchas cosas. Pecaron mucho. Esa es la razón que tú estás en este hombre. Parece que es una maldición generacional que estás ahí. ¿Es correcto eso, hermano? ¿Tú estás ahí por las maldiciones generacionales? ¿Tú estás por eso ahí, no? Le hablo a todos los que están ahí, precisamente a los demonios altos rangos que están ahí. ¿O qué demonios? Escúcheme bien en nombre de Jesucristo. De hecho, ustedes están ahí haciendo lo que saben hacer. Vienen a robar, matar, destruir. Ese es el trabajo de ustedes. Y eso viene con la enfermedad de disfagia, con las cosas que están ustedes. Todo eso es consecuencia de lo que hacen ustedes. Pero déjenme explicarle a ustedes. El asunto no fue por ustedes. El asunto fue por el pecado. El pecado. Ofendieron al Señor. Ustedes saben que el Señor es santo. Él es santo, santo, santo. Y nos ama a nosotros. Pero nosotros con otros actos. Actos vergonzosos de pecado. Lo ofendemos a Él. Lo ofendemos. Y eso es injusto que lo haya ofendido. Pues lo ofendemos. Este hombre con su pecado pasado ofendió al Señor. Y también los antepasados ofendieron al Señor. Los padres, abuelos, tatarabuelos. Hasta por allá atrás todos lo ofendieron al Señor. Hicieron muchas cosas. Por eso la maldición que hay en esta familia. Esa es la razón que estás de tu demonio. Ahora bien. Ahora bien, demonio. Esa es la razón que estás ahí, ¿correcto? ¿Tú eres el demonio más alto rango que estás ahí? ¿El demonio más alto rango que estás eres tú? Porque llamé a los demonios altos rango que están en el nombre de Jesús. ¿Eres tú más alto rango que estás ahí? De hecho que sí. De hecho que sí. Escúchame bien. ¿Tú sabes que este hombre le entregó la vida al Señor? A Jesucristo, mi Señor. Y tú sabes que eso hace la gran diferencia. Eso hace la gran diferencia. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes? Tú sabes, usted conoce bien la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que significa eso? Ok, demonios. Antes de irse, recojan todo, van a arreglar todas las cosas que te han hecho daño a este hombre. Todas las cosas que están desordenadas en el nombre de Jesús lo ponen todo en su lugar. Ustedes ordenaron, ustedes arreglan. Todo pongo en su lugar. Todo. La parte de la estomacal, la parte respiratoria, del corazón. Todo lo que ustedes están haciendo a este hombre mal de enfermedades lo ponen en su lugar. En el nombre de Jesús. Jesucristo. En vez de irse a todos, todos a trabajar, todos a trabajar ahí. Todos los reinos a trabajar, incluso el demonio de temor, todos a trabajar en el nombre de Jesús. Incluso hay demonios de brujería, a todos. Todos en el nombre de Jesús a arreglar cosas a este hombre. Ustedes han desordenado, usted han hecho daño, usted lo pone en su lugar en el nombre de Jesús. Pongan en su lugar todo. Todo. Y esto no es culpable. Usted sabe que Jesucristo, mi señor, se puso en lugar de este hombre. Lo que la paga el pecado es muerte. Es sufrimiento. Ese la paga el pecado. Y tiene que pagar, esto no tiene que pagar por los pecados tanto los antepasados como de él. Pero Jesús se puso en la cruz del Calvario. Tú sabes que Jesús se puso en el lugar de este hombre. Jesús fue o es el instituto de este hombre. No tanto de la humanidad. ya Jesucristo fue totalmente humillado. Lo golpearon. Lo traspasaron. Lo azotaron. Su sangre la derramó. Su sangre santa porque nunca pecó. Y murió en la cruz del Calvario. Jesús pagó totalmente totalmente los pecados de este hombre y también los pecados de los antepasados. Esas maldiciones generacionales. Porque escrito está maldito que hay colgada de un madero. Jesús hizo un maldicio y había todas las maldiciones de este hombre que le acabó de este hombre por pecado y cometió el malo pecado de los antepasados que hicieron confundir mucho al Señor. Todo eso actualmente Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Usted lo sabe muy bien. Así que todo se acabó. Recojan todo este hombre en el nombre de Jesucristo. Arreglen todas las cosas. Y ahora en el nombre de Jesucristo. Metan todo en su mochila en su empaque en todo. No dejen ninguna raíz en este hombre en el nombre de Jesús. Y se marchan para siempre de este hombre en el nombre de Jesucristo. Fuera de todo ahí. Todos se ocúpenlo en el nombre de Jesucristo. Todos fuera de este hombre. ¿Ok? Todos. No se queden un solo de ahí. El trabajo de ustedes se acabó en este hombre. Sagan todo este hombre para siempre en el nombre de Jesucristo. Todos. Incluso de poner pactos. Hay pactos por los antepasados. Hicieron pactos ahí demoníacos. Dedicaciones ahí. Y le cayó a este hombre. Esos pactos dicen no sé qué. Esos pactos también quedan totalmente anulados. También quedan totalmente anulados. Porque Jesús hizo un pacto de sangre en el Calvario con su cuerpo. Su sangre. Ese pacto de sangre es de bendición. Es de liberación. Y es eterno y es todopoderoso. Y es para los hijos de Dios. Los que aceptan a Jesucristo como su único Señor El Salvador. Este hombre es cristiano de Jesucristo. Por lo tanto el pacto de sangre de Jesús lo cobija totalmente a él. ¿Qué quiere decir que el pacto de sangre con el pacto que usted compra a este hombre de brujería, maldición, lo que sea, todos quedan totalmente anulados. Totalmente anulados. Se acabaron ya. El que vale es el pacto de sangre de Jesús de liberación en este hombre. Dome el calibre ahora. Se hagan todo el número de Jesús de este hombre para ir. Fuera de este hombre para siempre. Todos. Se va a muerte. Miedo. Todos. De este hombre. En el nombre de Jesús. También se va a enfermedad de este hombre para siempre. Dome el calibre ahora y sano. Que por su ya que emocionante es sanado. Jesucristo llevó toda la enfermedad en la actúa del Calvario. Usted no puede entender nada de este hombre. Este hombre pertenece al reino de Jesucristo. Al reino de la luz. Usted no puede estar en un reino de la luz en este hombre. Usted tiene que irse pariendo de las tinieblas que a usted le corresponde. No pariendo de la luz. Así que se van totalmente todos estos en el nombre de Jesús para siempre. Includan los brujerías. Sea demonio de brujería que fueron viviendo a este hombre. Por aquí de razón. A él o a los familiares le cayó a este hombre demonio de brujería. También recoge tu cuerpo y tomate a este hombre en el nombre de Jesús. Brujería. Estás ahí brujería. Recoge todo de brujería. ¿Ok? Te mate para siempre en el nombre de Jesús de este hombre. ¿Cuál va a ir? Cancelo en el nombre de Jesús. Cancelo todos los conjuros, los rezos, las palabras de maldición que hicieron a este hombre de captura de otra manera. Destruyó todos los muñecos, fotos, le sacó todas las agujas, acuere, todos los círculos, lazos, triángulos, lo que sea, tierra, cementerio, todo lo destruyo, todo lo cancelo en el nombre de Jesús. Todo. Sea brujería que han hecho todas en el nombre de Jesús, todas las cancelo. Se acabó. Recuerda todo este hombre que es para siempre en el nombre de Jesucristo. Toma el calibre y sano en el nombre de Jesús. Sacan todo este hombre para siempre. Fuera. Para siempre enfermedad en el nombre de Jesucristo y muerte. Todos. Y también miedo. Fuera este hombre. Todos. Saben todo este hombre para siempre en el nombre de Jesucristo. Sagan todo este hombre. Saben todos los demonios de ataque al corazón. Todos. Todos saben este hombre en el nombre de Jesús. Cáncer, están todos. No sé que hay ningún demonio en este hombre. No tiene ningún derecho legal ya. No tiene ningún permiso, ninguna autoridad sobre este hombre. No lo tienen. Así que saben totalmente fuera de este hombre para siempre en el nombre de Jesús. Fuera de ahí para siempre. Todos fuera de ahí. Para siempre. Todos. Todos. No sé que hay ninguno solo en este hombre, ¿ok? No dejen ni una raíz de demonio que hay en este hombre de enfermedad. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Ustedes lo saben bien. Su sangre la derramó en la cruz del Calvario para la liberación. Este es hijo de Dios. No hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Este hombre está libre ahora y sano en el nombre de Jesús. Todos fuera de este hombre. Todos. 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 Todos fuera de este hombre. Todos fuera de este hombre para siempre. Se va a enciedad, mareo, todos. Rebeldía, todos. 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 Neidolatría. Toda en pornografía, sexualidad, todo lo que es un sexual está de este hombre el nombre de Jesucristo. Por ahí. Totalmente. En el nombre de Jesús. Totalmente fuera de este hombre. Para siempre. Para siempre. Suelta el sistema del digestivo de este hombre. Para siempre. Miedo fuera de este hombre para siempre. En el nombre de Jesús. Miedo. Fuera miedo. Miedo fuera miedo. Fuera miedo. Te vas a temblor. Te vas a nerviosismo. Te vas a taquicardia. Amareo. Al aire del corazón. Todo tu reino y vas a decir el nombre de Jesucristo. Miedo. Fuera de ahí. Fuera. Todo fuera de este hombre. Todo fuera de este hombre el nombre de Jesús. No sé que nada en este hombre. El hombre que alibrizaron el nombre de Jesucristo. Ciertamente Jesús llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Este hombre ha sido tan desperdonado. Esa maldición se acabó. Jesús la hizo. Jesús la llevó también en la cruz del Calvario. Este hombre quedó libre de esas enfermedades. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Si esto me hicieron una brujería con comidas. Con comidas. Todo lo de buena brujería se va a tomar en el estómago. Para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Canceló en el nombre de Jesús esa brujería. Está cancelada. Fuera de este hombre. En el nombre de Jesús. Fuera de este hombre para siempre. La sangre de Jesús es suficiente. Por sus llagas hemos sido curados. Por sus llagas hemos sido curados. Ciertamente llevó todas las enfermedades de Jesús de Nazaret y mi señor. Todas las enfermedades la llevó. Fuera de este hombre en el nombre de Jesucristo. No se queden en el estilo de Dios. Nada. Nada. Ni tristeza. Ni desánimo. Ni desaliento. Ni sufrimiento. Suelta en el nombre de Jesús. El estómago de este hombre. Para siempre. Lleva la espalda. Y su cabeza. 20. Suéltala. En el nombre de Jesús. Suéltala. Toma es libre y sano en el nombre de Jesús. Libre y sano. Por sus llagas hemos sido totalmente curados. Satanás está derrotado. No tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Tienes que irse para tu reino en las tinieblas. Tú no te puedes estar en el reino de la luz. Tienes que irse para este hombre. Este hombre de Jesucristo. Este hombre de Jesucristo no te pecará en este hombre. Este hombre no es tuyo. Tú me pertenece a Jesucristo. Tienes que irse a este hombre. Este hombre está en el reino de la luz. No arreino a las tinieblas. Tienes que irse para este hombre. Fuera de este hombre. para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de este hombre para siempre. Tú me pertenece a este hombre. Tú me pertenece a los 28 pecados. que es la causa en la cual estamos en este hombre. Todos los pecados que no han sido perdonados. Todos han sido perdonados. Porque el Espíritu es justo para perdonarnos. Todos los pecados se los ha confesado al Señor. Y ha sido perdonado. Ustedes no pueden que hacer en este hombre ya. Tienen que ocuparlos. Aunque se quieran quedar ahí, no se pueden quedar ahí. Usted sabe que no se pueden quedar ahí. Esto depende si quieren o no quieren. depende lo que diga la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que este hombre confió sus pecados. Y el Señor lo hizo para perdonarlo. Esos pecados que eran rojos como el carmesí han quedado blanco como la lana. Esa maldición se fue quitada. Todo se anuló. Todos los pactos se anuló. Todo se acabó. Esto es un en el nombre de Jesús libre para siempre. Eres libre, hermano. El nombre de Jesús es libre y sano. A verlo, hermano. Cuéntame. Sí, hermano. Pensé un pequeño así un poquito de vuelta en la cabeza. ¿Cómo? He sentido así como un rato así que me dio un poquito de vuelta en la cabeza. Eso fue lo que sentí un rato. No estoy donde estuve orando ahí sentí un ligero un fin mareo. Ok. Bien. Hermano, tú estás declarado sano ya. No es porque lo diga yo. Es porque Jesús ya lo hizo hace más de dos mil años que lo hizo. es una verdad absoluta. Sí, así es. Ya. Amén. Bien. Ahora me ve a comer lo que tú quieras comer. Comer y regresa enseguida. Come. Come lo que tú antes no puedas comer enseguida. Sí. 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 lo que vi en este video este hombre fue libre fue sano hace más de dos mil años Jesús lo hizo. La fe es clave. La fe es creer lo que dice Dios en su palabra. Que por ciertamente él ciertamente llevó entre enfermedades y que por su llaga fuimos curados. La fe no tiene nada que ver con los sentidos. No tiene que ver con sentidos. No tiene que ver con si veo siento toco nada que ver con eso. Eso se lo deja para el hombre la persona carnal o la fe no tiene que ver nada con con los sentidos no tiene que ver nada con con lo que se ve. La fe es creer lo que dedica Dios su palabra Dios su palabra dice Jesús dice que él ciertamente llevó las enfermedades en la cruz del caballo y hay que vivir por eso. Esto es clave para la liberación es clave para la sanidad. El cristiano no puede estar enfermo o nada en absoluto porque ya Jesús la llevó en la cruz del caballo. Aunque sienta aunque sienta no importa eso se va tiene que irse. Porque la fe no tiene que ver con los sentidos. ni con lo que nada pienso nada lo que dice la palabra Dios y punto. Ya sentía cerrado aquí la garganta no podía hacer pasar así con facilidad sobre todo comidas así que tienen harina al inicio comía un poquito así unas dos cucharadas daba y así como normal pero ya de ahí ya no no podía hacer pasar la comida y ahora como estás estoy un poco mejor claro no no digo un poco come 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 creo que la gente vea este video estoy grabando ok come come normal come normal come normal tú estás sano ya tú estás sano amén amén come actúa normal come todo lo que te quiera comer lo que sea compartir compártelo para acá para nosotros acá si hermano a la justa se encontró conmigo come mal como lo que tú quieras comer para que la gente vea que tú estás sano ya que Dios que tú te sanó es que la fe también es eso la fe si tú no digo sanado y la persona no actúa es como si nada la fe sin obra está muerta de que nada sirve decir que tengo fe y no tengo obra cuando tienes fe estás sano vaya y come tienes que comer enseguida estás sano pero si tú estoy sano pero no actúa tienes que actuar sigue comiendo antes tú no podías comer así al inicio si uno o dos bocados daba así normal pero ya de ahí me cerraba ok me cerraba la garganta se me hacía dificultad hacer pasar sobre todo comidas que tienen así un poquito de harina no no lo hacía pasar así pero ahora sí ya voy a seguir dándoles pero come más cosas pesadas si quieres hay carne lo que tú quieras comer que lo que tú comías más que lo que tú lo que estás comiendo banano que más hay por la comer sí acá tengo un plátano este me hacía dificultoso comer hoy día por ejemplo en la mañana me demoré como 20 minutos para comer un simple un plátano sí bueno comidas así un poquito pesaditas esas casi tantos también en algunas ocasiones así pero ya tenía miedo comer eso la papa por ejemplo la papa ya casi no la comía porque ya era fijo de que no podía hacer pasar ahora último ni con agua bien ni tomando agua nada no bien ahora bien con relación al banano o sea está comiendo normalmente así como yo así como cualquier persona normalmente no bien sí yo sé que ya voy a quedar completamente sano siempre un poquito de va a quedarnos quedates porque Jesús Jesús llevó no va a llevar llevó las enfermedades pasadas tú eres de cripto y eso automáticamente ya se cumple sí hermano sí se les pede es que ya voy a estar sano completamente no diga que vas a estar que hay tal problema no es que tú mismo te amarras ya estoy y eso es también enseñanza para la gente que ve este video hermanos ustedes mismos se amarran ustedes mismos conscientes de la enfermedad la enfermedad del diablo la enfermedad no es de Dios eso no es eso es eso es eso es que rechazaron enseguida Jesús llevó la enfermedad yo digo yo estoy sano no que yo estoy sano porque no lo digo porque ya Jesús la llevó la llevó pasado entonces nos dice que voy a estar completamente no Dios no se Dios se glorifica cuando uno actúa por fe porque es armada por la fe actúa bien que más que más tiene para comer tú que más tiene para comer ahí tiene papa ahorita ahorita no 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 está la cocina está está apagada pero ya ya terminé mire un plátano que me demore 20 minutos casi me acabaron en la mañana ahora lo hice más ya no come más ligero ok perfecto bien que más tú tienes que decir a la gente porque estás sano ya ok tienes que ir amén el enemigo te va a procurar meter el pensamiento tú tienes que declarar declarar la palabra de Dios incluso en estudio vas a que un video referente a eso porque la gente el diablo pone a dudar y hay problemas dudas nada que ver eso es que enseguida quede sano que estás sano ya estás sano eso te liberó ya entonces tú tienes que seguirte agarrándote desde ahí aunque tengas tus sensaciones raras no no respetas sensaciones porque los cristianos no debemos vivir por los sentidos lo que sentimos es por la fe por lo que diga la palabra de Dios el decremo y punto que es suya amén hermano ya en ti en ti no quedó maldiciones todo se rompió todo sanó los pecados todos los que llevó es una todo tú estás estás hermano sano y me hago bendición amén hermano sí tienes razón no ya estaba bendición hermano ok tú sufres de disfaje de disfaje de disfaje bien tienes algo más que comer por ahí para que la gente vea traeré otro tráselo o sea tú probanano ahí plátano ahí come lo que tú quieras hasta panela trae a gloria a jesucristo es que mi señor en su palabra siempre la cumple porque él no es él no es hombre para mentir ya él dijo y se hará la palabra de dios lo dice ya él lo hizo por sus heridas fuimos procurados ciertamente llevó las enfermedades el castigo antrapaz fue sobre él o sea él llevó todo entonces este hombre ahora mismo que tenía un problema de como usted escucha ya un año de tener ese problema de de pagina no fue ni comer y cosas mareos me quedó bien ya a veces los demás no se manifiestan a veces no se manifiestan eso no importa porque el interés es que la persona queda sana y libre y eso es lo que pasó ahora en este momento usted también en este video se dice en estos días se va a sacar hoy estamos a octubre 22 2014 hoy tenemos un video por referente a más charlas una enseñanza de tu nombre ya que ya le sirva a cristo ya tranquilamente ya diosano actualmente ya que hace la enfermedad son del diablo son de dios nadie se cuenta no hay que aceptarla ni síntomas nada hay que ir a piden ni gripa no puede ir a gripa toda esa gripa de ansiedad no se den multas no lo hace tú usted le puede caer a la gente del reino tuyo el reino cae de la luz no puede caer de nada de esas cosas nada en absoluto ni dolor de cabeza nada en absoluto nada a menos que personas faltan pecado pues ni problema ahí sí la persona está en santidad buscando de dios está perdiendo perdón por los pecados está bien con el señor pues calificase para que el señor lo libere también hermano y otro banana perfecto mete banana esas son enfermedades que la gente ve como esas enfermedades son y que incurables pero para Cristo no hay incurables él dijo cuando él dijo cuando Isaías dice llevó las enfermedades él no dijo que llevó las enfermedades fácil él llevó todo lo que es enfermedades para él no hay no hay incurable no no en absoluto todo y por su día fuimos curados si es correcto gloria a Jesús Cristo hermano gloria al señor amén hermano gloria al señor amén tú sabes que en Perú ¿verdad? Perú Perú como como está ese banano sabroso bien si está bueno está rico el banano rico bien con queso así con queso nunca el probar ahora si vamos a probar todo no se va a probar si pues porque antes no ni ver la comida como era muy plica antes cuando estaba mal ya no quería ni comer nada no ya había pedido la comida cada vez que íbamos a la comida así para mí era una una tortura si para comer eso demoraba el último en acabar y disimulando ahí lo metían a un lado la comida o a veces lo sobraba dijeron no estoy lleno era muy complicado realmente esto hermano si muy difícil ya está perfecto todo quedó arreglado todo el señor todo está todo está todo sanado amén se acabaron las pastillas se acabó todo no tomen nada de ese cuento no hice nada de esa jornada si así es hermano porque las pastillas son más daño para el organismo si más en vez de curarte más te dañan otra cosa se perjudican en realidad en vez de sanarte creo más te afecta también otras partes del cuerpo así ya que te viene la disfagia acá te viene la gastritis crónica que te viene de todo bien de todo hermano de todo bien ok aunque no te voy a dejar entonces hermano usted ya sabe que te damos bendición hermano voy a colocar este video en internet tú sabes la gente ve esto no amén hermano amén ya sabes sigue ahí está bien ok no te pongas cosas raras amén 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 cualquier costumbre que la cortaba tú antes no sé que tú rechazalo amén y que me lo rechazas enseguida porque así que la costumbre rápida rapidez tú querías sentir sentir algo tú de una enseguida tú renuncia rechazalo y di que por tus di 6 di 6 23 que por su llaga fuimos curados ciertamente siempre ok di la siempre rapidez satanás te vas de mí yo estoy en mi reino aquí estoy en el reino de Jesucristo te vas en el nombre de Jesús por sus llagas tú no te vas a quedar aquí y hazlo ok como lo explico en el video si hermano si hermano bueno gracias a Dios vamos a dar las gracias a Jesús hermano gracias a Dios gracias gloria a Dios gracias Jesús por serme libre gracias a Cristo amén amén libre en Cristo de Jesucristo hermano gloria a Dios sumer curado de edificio